Lo que había pasado en Mairana ayer, ¿no, Negrito? Eso sí. Eso estuvo grave. Ahora vamos a Mairana. Sí. Eso estuvo gravísimo. No sé si la tenés la notita. Sí. Aquí está. Es importante recordar que esto no solamente es un vehículo. No es como cualquier otra movilidad. Es un elemento que a nosotros nos sirve para transportar pacientes. Ah, carajo. Poceres embarazadas, niños, personas que tengan un accidente en cualquier lugar. Esa es la importancia de que estas ambulancias puedan circular. La siguiente, por favor. Hemos ido realizando una serie de atenciones médicas. El día, hasta este momento, tenemos un reporte de al menos 44 atenciones médicas. 44 personas que han atendido, que han acudido al sistema dentro de Mairana para poder recibir atención médica. De estos, tenemos un reporte de al menos 29 heridos. Ni en la guerra, ni en la guerra se evita que las ambulancias pasen. Ni en la guerra se atentan contra las ambulancias. Los hechos violentos registrados en esta jornada en el municipio... O sea, ¿la señora está diciendo es territorio prohibido para el Estado boliviano de Mairana? Eso es lo que está diciendo. Mierda, son... Es que son patéticos para hablar y para decir todo lo que dicen, lo dicen mal. Todos quieren ser víctimas. El gobierno y el Estado no son víctimas de nada. Sí, porque al final si vos estás... Son víctimarios, lo están víctimando al país, lo están acabando. Este país... Seguimos con esto y acuérdense los quilombos que va a hacer para rearmar el país. Decía Piero en una canción para el pueblo, lo que es el pueblo decía, lo partieron en pedazos, ahora hay que volverlo a armar. Estamos a la misma. Estamos por el camino, ¿no? Y si vos permitís que pase esto, que las ambulancias no las hayan dejado pasar, es porque se está permitiendo que hagan eso también. Que tengas que pedirle permiso. Se lo estás permitiendo también. Le estás dando el poder para que no te dejes pasar con la ambulancia. Por supuesto. Y estás buscando una opción. Ok, entonces no me dejan pasar. Ok, permisito. No me dejan mando helicópteros, digamos. Pero es lo mismo, porque lo pueden tumbar a pedradas también. Claro, pero es como, ah, busco una opción más. Entonces no hay una, no está la misma represión, digamos. No digo que esté correcto, pero si hay tanta violencia y están rebasando la policía, hay que actuar de alguna forma. O sea, tienen que actuar, digamos. Así vamos con esto. En Santa Cruz dejaron un saldo de 29 personas heridas durante el intento de desbloqueo. Los heridos son 29 hasta el momento, de los cuales 27 son efectivos policiales. Uno es un bloqueador que ha sido atendido en Mairana, que solamente estaba policontuso. Y un periodista que también está policontuso, que está siendo evaluado en este momento en ProSalud en Santa Cruz. La ministra de Salud, María René Castro, indicó que la gente movilizada no permitió que las ambulancias se acerquen al municipio de Mairana para recoger a los heridos, por lo que se los tuvo que evacuar en los helicópteros. Es inaudita tener que gastar, tener que mover un helicóptero para evacuar, cuando pudiéramos haberlo hecho a tiempo, a través de las ambulancias que estaban dispuestas y a las cuales fueron a apedrearlas. Asimismo, la autoridad indicó que el policía, quien sufrió un golpe en la cabeza, se encuentra estable. Bueno, un subteniente ha sido evacuado inmediatamente. Lo hemos estabilizado, por lo tanto, su estado hasta el momento es favorable. Además, Castro denunció que en otros puntos de bloqueo, bajan a los médicos de las ambulancias, los persiguen y dañan también estos movilizados. Los retienen, lo hemos dicho el fin de semana, los bajan de las ambulancias, les revisan las mochiles, los botiquines, los retienen, evitan que se comuniquen con el sistema de salud sin ninguna razón. ¿Qué va a pasar, por Dios, en esa zona? Y esto que pasó ayer también, por ejemplo, hubieron periodistas y policías que fueron secuestrados por horas, ¿no, negro? Y luego los liberaron, digamos, pero el terror que pasan los periodistas y los policías. Y les rompieron todo, los micrófonos, las cámaras. Pidieron que les entreguen lo que habían grabado. Pero justo antes de iniciar el programa estábamos conversando nosotros y decíamos de que, claro, si esto se le hace a los periodistas, que son los comunicadores los que te están informando al pueblo, digamos, es una de las maneras de decirte, mira, te meto miedo, digamos. No te dejo hablar a vos, que tenés la libertad de hacerlo como medio de comunicación. No te dejo hacerlo, entonces te estoy metiendo el miedo, digamos. Son terroristas, no son la voz del pueblo, nada. Claro. Así que no sé si tenés la nota, porfa. Sí, de los periodistas. ...de tres horas de tarde, rehenes por los bloqueadores. Periodistas fueron liberados, los golpearon y también les quemaron los equipos. Intentamos, ingresamos a un domicilio junto con los efectivos. Ellos ingresaban, lanzaban piedras, cachorros, dinamitas, palos. Todo lo que tenían a su alcance, ¿no? En los enfrentamientos en Mairana, periodistas y policías quedaron de rehenes, donde fueron golpeados. Sin embargo, a las pocas horas fueron liberados. Sí, este, lastimosamente nos encontrábamos nosotros realizando la cobertura sobre los bloqueos acá en Mairana, y fue donde un contingente grande de policía ingresó, desbloqueó en primera instancia, y esto fue tipo siete de la mañana. Desbloqueó, avanzaron y de otro lado salieron comunarios, hartísimos comunarios, y bueno, ahí fue donde los dos grupos se juntaron y la policía quedó en medio, y bueno, lastimosamente fue rebasada y nosotros nos encontrábamos ahí en ese momento. ¿Le quitaron sus equipos? ¿Lo quemaron? Sí, te comento que nos quitaron, teníamos nuestros cascos, nos los quitaron, el micrófono y los cascos los quemaron, y ya después de unas tres horas que estuvimos con ellos, les dijimos que no teníamos nada que ver nosotros, que no teníamos ni gas, nosotros éramos de la prensa y veníamos a informar. Los bloqueadores destruyeron todos los equipos de los medios de comunicación que se encontraban de rehenes, donde procedieron a quemarlos. Sí, a mí me sacaron de ahí, como nos emboscaron, nos sacaron ahí de una casa, directo me agarraron a mí como yo estaba con casco, me sacaron de casco, me trajeron, y cuando corré bajo un palazo me dieron en la pierna. Lo único que fue que me caí y ahí no supe nada un rato, por un rato porque me perdí un rato porque comenzaron las patadas por un lado, los puñetes, los piedrazos, todo. Ahora la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen inició las investigaciones para identificar a los bloqueadores que agredieron a periodistas y policías. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Vos decías que es para infundir miedo, pero el miedo, ¿por qué a los periodistas? Porque los periodistas dan a conocer esto. Para que les tengan miedo necesitan un vehículo y para eso los golpean, mostraron su cara que no tiene nada. Eso no es nada. Es lo que, es el mensaje del problema. No dudo que los patearon, no dudo. Pero ese, por ejemplo, está más golpeado. Lo que estoy diciendo es que usan a los periodistas para que difundan el miedo, para que se contagien la sociedad. O sea, hay que tenerles miedo a estos tipos porque vienen así. Acuérdense que así era el Plan 3000. No, no se podía, no se podía, no se podía. Hasta que el... ¿Cuándo fue el último enfrentamiento en el Plan 3000? Se encorraginaron los muchachos y terminaron corriéndolos a toditos los malos. Pero el problema es, los mayraneños, había una señora que se estaba pronunciando, ¿no? Que dijo, somos... El pueblo no tiene nada que ver, son los chapareños que están llegando. ¿Y qué espera el pueblo para salir? ¿Qué espera el pueblo para salir?